Y es el ranchero chido Vamos a bailar Queremos ver una pista llena Es un ranchero en pleno moda que le gusta el bebé La corba, la lenta, el negocio, la pancilla, la divina Paco, roja, del chupero, amarillo, el candelón La pita verde de cuaditas y semilla de caibón ¡Báilale! 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 Pero la más bonita que tiene frantera Los hombres de Paco, el cuatanela, la salva, el mijo, el rato Un cerro, la tormenta, la mentina, la hojita Sus barajos, pura onda Hombres de los platafores Tiene cierres o peroles Dice que son los mejores Tiene su traje, un cubano Un patino, tu marrano Y además Me echaron ¡Ay, qué chido es! ¡Ay, qué chido es! ¡Ay, qué chido es! ¡Ay, qué chido es! ¡Y este es el chero chido! ¡Hale! ¡Huy, huy, 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 huy! Es un rancher en plena moda ¿Quién le gusta el buen artín? Saca orbatas, lentes, negros, moncornillas, casimil Saco rojo, tercumero Amarillo el pantalón Amista verde de cuadritos Y su enviga de caibón ¡Jajay! Y así lo valen las vecinas dos en Enahuatlán ¡Zug, sug, sug! De las más bonitas que tienen rancheras Con el mar de papas Cuatro, 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 cuatro Más el tejero, una junta Y abajo de la camión de palomita Y una chalonquita Sus barajos, pura onda Donde suelo, plataforma Tiene cierre, superol Dice que son los mejores Tiene su traje, un cubano Un pascimo, un marrano Y además ¡Ay, qué chido es! ¡Ay, qué chido es! ¡Ay, qué chido es! ¡Ay, qué chido es! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Baila, baila, baila! ¡Eh, eh, 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 eh! Es un rancher en suena moda Que le gusta el buen vestido La corbata, el entornejo Mámpenrilla, el casimil Paco rojo, el terno, vela Amarillo, el pantalón Amita verde, el repuadito Y su envía de caibón ¡Ay, para mi casa del estado! ¡Ay, dale, compadre! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde echaron? ¡Ay, qué chido es! ¡Ay, qué chido es! ¡Ay, qué chido es! ¡Ay, qué chido es! ¡Regálense el aplauso! ¡Ándale, pues! Se llamó El Ranchero El Ranchero Chido Y qué bonito lo bailan Hay los del staff Que también ahora sí ya están ahí Con más música Y esto suena de esta manera ¡Márcale! ¡Vamos a zapatearle! ¡Zapatéle, compadre, zapatéle! ¡Zapatéle, compadre, zapatéle! ¡Zapatéle, compadre, zapatéle! Estaban a la reserva de coyotes Estaban los guajolotes Guantando aviones ceciotes Estaban mis borrachotes Llegan sóloados bolotes Cuando llegó el sociolote Cantándoles el mitote ¡Zapatéle, stafín! Hoy se casó el Gui Tlacoche Con una hurraca famosa Matéle, des Speaker. ¡Zapatéle! La celebraban Allá por la rumorosa, la bola la celebraba Allá por la rumorosa, la bola la celebraba Allá por la rumorosa La bola la celebraba, la salva del Coyote La bola la celebraba, la salva del Coyote Estaba en los huacolotes, cantando bien en el suciote Estaba bien barrachote, cuando llegó el tejolote Cuando llegó el tejolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa, la bola la celebraba Allá por la rumorosa, la bola la celebraba Allá por la rumorosa, la bola la celebraba Allá por la rumorosa La bola la celebraba, la salva del Coyote La bola la celebraba, la salva del Coyote Estaba en los huacolotes, cantando bien en el suciote Estaba en los huacolotes, cuando llegó el tejolote Cuando llegó el tejolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa, la bola la celebraba Allá por la rumorosa La bola la celebraba, allá por la rumorosa La bola la celebraba, allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro, rodando con un comprado Comprando con su dinero, ya está sequito el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa La bola la celebraba, allá por la rumorosa La bola la celebraba, allá por la rumorosa La bola la celebraba, allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro, rodando pero comprado Comprado con su dinero, ya está sequito el sombrero Ya está sequito el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con una hurraca famosa La bola la celebraba, allá por la rumorosa La bola la celebraba, allá por la rumorosa La bola la celebraba, allá por la rumorosa Y regálese el aplauso Y no que no tronabas pistolita Ándale pues Un temita más Un temita más Y suena de esta manera ¡Márcale! Vamos a bailar Es el amor por el amor Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de arena Para unirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Nos mando Dios para vos! ¡Unidos como cadenas! ¡El blavo y el sol eslabón! ¡Con qué placer te comparto! ¡Este pobre corazón! ¡Unidos con el sol eslabón! ¡Unidos toda la vida! Corazón con corazón ¡Unidos toda la vida! ¡Unidos con el sol! ¡Unidos toda la vida! Y así somos ellos chiquititas Unidos como caderas Eslabón por eslabón Ahí para los recién casados ¡Aílale! ¡Uh! ¡Uh! Tú naciste para mí Y ahora sí, Martín Como eslabón de cadera Para unirnos entre sí ¡Oh, qué placer te comparto! Eres el pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos con el lleno Eslabón por eslabón ¡Ay, que no eslabón por eslabón! ¡Órale, pues! ¡Vagales el aplauso! Y ahora sí... ¡Vagales el aplauso! ¡Vagales el aplauso! ¡Ok! ¡Vagales el aplauso! ¡Vagales el aplauso! ¡Vagales el aplauso! Porque noicen Gracias. 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 Gracias.